Porque ya voy a morirme, mi nieto vengo a entregarte Las cosas que yo he guardado, herencia de mis abuelos Venga a sentarse conmigo, pues su turno comenzará Venga a sentarse conmigo, y fumemos estos canarios Dentro de mis cabeceras, hay ropa de mis abuelos Y sus sombreros antiguos, polainas y unos morales Estos son hechos de cuero, y sus ropas hechos de lana Por las noches cuando duermo, profecías yo ando soñando Estas cosas son sagradas, son minas de conocimiento Hijo mío, cuídelas mucho, nunca nos vayas a fallar Debajo del fogón viejo, hay una olla enterrada Con la ceniza de un potro, y un perro buen cuidado Estos eran dos amigos, del abuelo, del bisabuelo El potro se llama viento, y el perro león cuidador Las cabeceras son suyas, mi nieto cuídelas mucho La olla es un secreto, también para vos lo será Estas dos cosas sagradas, eran para su difunto padre Pero como lo mereces, te lo entrego de corazón Estas cosas son sagradas, son minas de conocimiento Hijo mío, cuídelas mucho, nunca nos vayas a fallar Estas cosas son las que nos vayas a fallar Estas cosas son las que nos vayas a fallar